Entonces, vamos a ver, ¿ustedes podrían saber qué elemento sigue ahí? ¿Sería fácil de ver? ¿Cómo podrían analizar el elemento que sigue? ¿Qué piensan? ¿El celo anterior por 2? Pues en la primera vez. Vamos a ver, el 8 sería 4 por 2, ¿cierto? El 16 sería 8 por 2, ¿cierto? El 32 sería 16 por 2. Entonces, ¿ustedes qué ven en común de estos? ¿Qué ven en común entre estos? ¿Qué ven en común? ¿Qué ven en común? ¿Algo que tienen en común? ¿Qué sería? ¿Se multiplican por 2? Exactamente. Si usted hace la división, por ejemplo, entre 64 y 32, ¿cuánto le da? 2. 2. ¿Entre 32 y 16? 2. 2. ¿Es múltiplos de 2? No es que sean múltiplos de 2, sino que la relación entre un elemento y su siguiente estaba por un mismo valor. A esto se le conoce como la razón, ¿cierto? La razón es que usted coja y divida el término por su anterior. Por ejemplo, si yo divido 6.250 entre 1.250, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le daría? 5. 5. 1.250 entre 250 daría 5. Entre 250 y 50 es igual a 5. Y entre 50 y 10 daría también 5. Observen que al dividir los términos da exactamente el mismo valor. Esta es la progresión geométrica. ¿Cómo se encuentra la fórmula? Analicemos el primero. Entonces, esto puede verse, muchachos, como 4, ¿cierto? Entonces, arrancamos. Entonces, el 8 sería igual a 4, ¿cuánto? A 4 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El 16 sería igual a 4 por 2, y luego esto, por 2. El 16, ¿cierto? Sería igual a 4 por 2. 32. Por 2, por 2. B, 32, sí. Y el 64 sería a 4 por 2, por 2, por 2, por 2. Y esto puede verse de la siguiente manera. 4 puede verse como 4 por 2 elevado a la 0. El 8 puede verse como 4 por 2 elevado a la 1. El 16 puede verse como 4 por 2 elevado a la 2. El 32 puede verse como 4 por 2 a la 3. Y así sucesivamente. 64 puede verse como 4 por 2 a la 4, ¿cierto? Simplemente lo coloqué como en forma, pues, de potencias. ¿Ustedes qué ven aquí en común? A medida que... ¿Qué va avanzando, muchachos? A medida que vamos avanzando en la sucesión. ¿Cómo? Que va avanzando puede ser el n, el término de la sucesión. Exactamente. Sería n igual a 0, 1, 2, 3, 4. Miren cómo voy encontrando la función. Ahí lo voy relacionando, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como... Bueno, aquí él lo explica lo que ya expliqué. Hace las relaciones y luego lo muestra de esta manera. Luego lo he mostrado en forma de potencias. Y luego lo expresa como fórmula. 4 por 2 elevados a la n. Y a esto se le conoce como la progresión geométrica. La progresión geométrica va a tener un término inicial t y una razón r. Que la razón r es la división que les mostré entre un término y su anterior. Y, pues, tanto t como r son números reales. Y se expresa como la razón por r, perdón, t que es el término inicial por r que es la razón elevado a la n. Entonces, dado esto, ¿cierto? Podemos decir de este primero que podemos verlo directamente. Sería hn es igual a 10 por... ¿Cuánto es la razón acá? 5 elevado a la n, ¿cierto? Luego, tenemos... ¿Cuánto sería este? O si lo es o no lo es. ¿Cuánto sería la razón entre este y este? 2, ¿no? 2. ¿Y qué pasa aquí? No se cumple. No se cumple. No es... Entonces, no es geométrica. Aquí, entre 1 y 6. 6 dividido 1, 6. ¿Qué pasa aquí? No se cumple ya. No se cumple. Entre este y este. Vamos a ver. Esto sería 2 sextos, ¿cierto? Esto sería 2 novenos dividido 2 tercios. Sería 6 sobre 18. Y 6 sobre 18 es 2 sextos, ¿no? Entonces, cumple. ¿Qué podemos decir entre 2 novenos y 2 veintisieteavos? 2 veintisiete dividido 2 sobre 9. Entonces, vamos a hacer esto. 18, 27 por 2, 4. Da 44, ¿no? Ah, no. 54, qué pena. Entonces, vamos a hacer esto entre... Tenemos que dirlo entre 9. Esto da 2 sextos, ¿cierto? Y miremos este último. 2 sobre 81. 2 sobre 27. Yo sé que 2 sextos puede simplificar a un tercio. Entonces, ya sabemos que esto es un tercio. Ya sabemos que esto es un tercio. Y ya sabemos que esto es un tercio. Dejémoslo bien simplificado. ¿Sería 2 sobre n a la n? Bueno, si esto funciona, sería 2 por la razón, que sería un tercio elevado a la n. Ese sería supuestamente. Pero vamos a dedicar el último. Vamos a dedicar el último. Recuerden que es el término inicial por la razón elevado a la n. ¿Listo? Eso sería igual a su n. Esa es la geométrica. Bueno, si esto es cierto, 81 por 2 da 2 por 27. Da 2 por 7, 14. 2 por 2, 54. 54 sobre 2. Y 2 por 8, 16. 54 es de 162. Para que esto me dé 1, tengo que irlo por 54. Entonces, 1. Y vamos a ver esto de 2, 54. Bueno, tengo que tantear. No está en directo. 54 por 2. Vamos a ver. Vamos a ver la pereza. 50 por 3, que supuestamente sería. Entonces, más 4 por 3. Yo puedo hacer eso. Entonces, 50 por 350 más 4 por 3, 12. Esto igual a 162. Por lo tanto, es 1 tercio. ¿Listo? Usando los poderes de la pereza podemos hacer eso también. Entonces, efectivamente, esta es la sucesión. A su n es igual a 2 por 1 tercio elevado a la n. Entonces, pues aquí lo hace el profe igual. 2 por 1 tercio elevado a la n. Bien, muchachos. Bueno, y aquí, bueno. Entonces, vamos a hacer este. ¿Este cómo sería? La razón se saca dividiendo el término por el anterior. Sí, señor. Exacto. Sí, esa es la razón. Se tiene dividiendo el término por el anterior. Sí, señor. ¿Cuánto es 10 entre 5? 2. ¿Cuánto es 10? 2. ¿Cuánto es 20 entre 10? 2. 20 entre 40. 40 entre 20, perdón. 2. ¿Cómo sería la forma? ¿Cuál es el término inicial? 5 por 2. Por? A la n. Miremos este. Dijimos este entre este. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Da un medio. ¿Y esto qué? Corto circuito ahí, ¿no? Vean. En una razón, una progresión geométrica, muchachos, una progresión geométrica no va a pasar por cero. No puede. No puede pasar por cero. No hay forma. ¿Listo? ¿Esta? ¿Qué podemos decir entre 3 y menos 3? Menos 1. Menos 1 aquí, menos 1 y aquí, menos 1. ¿Cómo pondríamos la ecuación entonces? 3 por menos 1. Menos 1 a la n. Menos 1 a la n. Correcto. ¿Y este último? Miremos. Entre un medio y un sexto. Un medio dividido un sexto. Esto da un tercio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? 1 sobre 6 dividido 1 sobre 12. Bueno, ¿no da 3 en vez de dar un tercio? A ver, yo miro. Ah, sí señor, sí señor. Porque 2 por 1, 2. Y 1 por 6, 6. Sí. Espere, ¿no? Ah, no, 6 medios da. Ahí lo hice al revés. 6 medios. Tienes razón. 6 medios es igual a 3. Miremos este. Queda 2 arriba y queda 6 abajo. ¿Qué pasa? Esto da 2. ¿Qué podemos decir? No se cumple. No se cumple. ¿Cierto? O sea, con que uno que no cumpla y ya está. Bueno, muchachos. Entonces, les dejo esto para mientras vamos al descanso. Entonces, antes de terminar, ¿cierto? Entonces, recuerden, tenemos progresiones. Voy a subirle la letra a esto. Tenemos progresiones. Tengo progresión aritmética. ¿Cierto? Entonces, ¿la progresión aritmética en qué se basa? ¿En qué se basa? La progresión aritmética. Que la diferencia entre los términos es la misma. Es la misma. Y la fórmula es la siguiente. A su n es igual a a t, que es el término inicial, a t más n por d, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto, muchachos? Sí, profesor. ¿Quién es t? Es el término, pues, inicial. Término inicial, ¿cierto? ¿Y de? La diferencia. Y de la diferencia. Para valores de n desde cero, ¿cierto? Desde cero, uno, dos, bueno, hasta continuando. Bien. Tenemos el siguiente tema que vimos, que fue la progresión. Progresión geométrica, ¿cierto? ¿En qué se basa? Cuando la sucesión se representa por la razón. Exactamente, entre la razón. División, ¿cierto? División entre un término y el siguiente, ¿cierto? Entonces, la división, y esta debe ser la misma para todos, ¿no? No, si cambia alguna, pues, no hay nada que hacer ahí. Profesor, una pregunta. Sí. ¿No es la división entre un término y el anterior? Hizo anterior, sí. Hizo anterior. Listo. Sí, sí, hizo anterior. Entonces, esta razón debe ser la misma para todos. O sea, si hay alguna que no sirva, pues, sencillamente no es geométrica y se acabó. Entonces, ¿qué pasa aquí, cierto? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula sería, hn es igual, ¿cierto? A t por r, que es la razón, elevado, bueno, puedo ponerlo así, elevado a la n, ¿cierto? t por r elevado a la n. Esa es la geométrica. t por r elevado a la n, ¿cierto? Y, ¿qué pasaría acá? Entonces, t es término inicial. ¿Y r qué es? La razón. La razón. r es la razón, ¿cierto? Y n, pues, va desde cero, uno, dos, tres, bueno, al sol. Está, pues, infinito. Entonces, bien, muchachos. Entonces, dado las y cincuenta, entonces, tomamos un descanso de quince minutos. Si gustan, pues, pueden ver esto y yo cuando entre lo solución. ¿Listo? Entonces, nos vemos a las nueve y seis de la mañana, muchachos. Nueve y seis de la mañana. Entonces, ahí está. Listo, brohan.